Hola amigos youtube como estan? Estamos en un nuevo video, estamos en Contour Straight y hoy vamos a jugar no se cuantos rams, vamos a jugar unas 5 rams Para ver como se nos da ahorita en esta partida que seria en uno que es muy clasico para mi, uno de los mapas favoritos que pueda decir, se llama Ice World Y pues es uno de los mapas mas fantásticos que han sacado en Contour Straight Pues son muy buenos estos mapas, es que no se puede olvidar pero algunos son de ellos, tienen sus ventajas de vender este juego Pero tambien son buenos los mapas que no son todos son panas Pero vamos a ver, vamos a ir a... Y aqui pues no necesito agarrar este... comprar armas o algo asi Este vamos a ver Agarre esta Es automática? Agarre esta Ay dios dios Ustedes matense Yo los veo No puedo creerlo No puedo creerlo Me quedo impresionado Me quedo con la mano en la boca No, no, no Esta no me sirve o si? No puede ser Por fin Queda uno Queda uno ¡DEMONIO! MUERATE 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 ESTA DE INTIERNO DESGRACIADO Bueno, es que van a buscarones Debe ver $000 Debe ver $200 Ah lo mataron Me, me freguaron Ah vaya, llámalos Bueno, no me disculpe Este, los maté ya Fuertida tensa, fuertida tensa Me llevo, me llevo a nadar ¿Qué se está volgando? Hola, hola Hola y hola Vamos a ver el final Vamos a ponerle más palitas para ganarlas Estos hijos de su mamá No, no, esta no sirve Este cuerno es llego Ah, se me movió mucho el mouse Voy a cargar, voy a cargar Voy a cargar Gui guau Bueno, fue una partida muy corta pero ganamos Tuvimos la, la, ¿cómo se llama? Este, la fortuna de haber ganado esta partida Pero bueno, muchas gracias amigos por ver este video Ha sido un video corto Este, pero bueno, gracias a los amigos por este video Y adiós Bye Chau Chau